Yo te espero, tú te carees ¡Vo! De a ti, te doy igual Deve la cultura que lleva De a ti, todo es la provincia ¡La cultura! ¡The solución ha de la maldad! De a ti, te da igual Ocha a Abraham, para el joel Emp Anthony, se da igual De a ti, te da igual No esta buena pena si ahora es la pena Tiene el tuyo que anda ¡Cómo te gustas! Lo he Sheldon Yo te espero, yo te espero, tú a mí. Yo te espero, yo te espero, tú a mí. Me included en la vida para la Tucap, Crash M overview, Mento Square. En el mundo que te잖아요, teıyoruz. Y en el mundo que te gusta, En el mundo que te gusta, Theidos con el mundo que te gusta, En mi mundo que te gusta, Vengan la escuela, En el mundo que te gusta Valdez Peron, No te vas, y así será igual Es una posibilidad como tenemos la vida Vemos que ya no se guardan, yo no vio, no vio No te vas, y estamos jugando, y que no es todo la vida No te vas, y así será igual No te vas, y así será igual No te vas ¡Suscríbete al canal!